¿Por qué? ¿Por qué te fuiste, hermano mío? Dicen, ¿por qué es tu culpa esta puerta? Fue excusa, dicen cosas horribles de los niños, ¿por qué? Todo se puede, nada más las cosas, ¿quiere? Pero ahora sí con los niños que tengo, me siento muy emocionada. Donde no pueden estar ustedes, mejor dicho, no deben de estar ustedes. ¿Es un secreto? ¿Quién te enseñó? Sí, contigo. Anda ahí. Está padre, ¿eh? No, es perfecto. ¿La probamos o no? Sí. Me dio la idea de que las cosas se pueden cambiar. Y bueno, pues estoy muy orgullosa inclusive de todo el trabajo que hacemos en el centro infantil con todo el equipo. Y bueno, pues estoy muy orgullosa inclusive de todas las cosas. Es una próxima monía que ha estado en herebaldos donde están viviendo o normalmente. Y ahora sí, ya estaba un hombre que se divide y se divide. Una palabra para los chavitos, que se cuiden bien, que estén alegres, que nunca puedan agarrar la droga, que no agarren esto, que están aquí. Nadie se sabe que somos de la calle, toda la gente no se nos queda viendo mal, porque somos de la calle. Nosotros somos chavos de la calle, ya trabajamos, hacemos muchas cosas, porque ellos tienen dinero, nosotros somos pobres. En la calle, somos de la calle, que enviamos el cielo y huelen en la calle. Son las esperanzas de un nuevo día, yo doy gracias a mi familia, a mi pandilla, nosotros somos de Barranca del Muerto, eso lo tengo calificado, yo nací en Iztapalapa y creo que lo he demostrado, no importa si todo han maltratado o se han escapado, pero nosotros de la calle somos como hermanos, nosotros queremos que ellos canten con nosotros. Que aquí de Barranca del Muerto, todos somos gente con talento, de morrillo siempre ha sido mi concepto y por evitando buena rima, aquí en la tarima, al lado de la gente que me estima, nosotros queremos que ellos canten con nosotros.